Este es parte del entrenamiento que reciben los policías municipales de la ciudad de Tijuana con miras a una evaluación estatal que tendrán durante este fin de semana. El objetivo de estas prácticas es medir las destrezas de los oficiales para una posible persecución de delincuentes. Así es, y a esta velocidad como los perseguirán. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia.